Este video está hecho para el fin de entretener y no de noticia, todo lo que verás son jaladas Así se vieron los 15 años de rubí desde el dron La verdad que fue relevo X y no sé qué chingaderas y más, más, más cosas Y botoros, no es cierto, eso no hubo Por cierto, la chiva de 10 mil pesos la hicieron en barbacoa En la fiesta también hubo mucho ganadero, mucho sombrerudo, mucho botudo Y más con esas botas tan hermosas Hubo una hermosa lona que decía rubí y con su hermoso vestido color rosa mexicano Así lució el hermoso pastel de nuestra hermosa quinceañera rubí En ese total hubo un total de no sé cuántos peches pasteles, pero hubo un chingo Pero aún así creo que no alcanzó para todos los pechones que fueron que no los invitaron Pero ahí estaban, ahí estaban de pechones Los meseros eran hijos de don vergas, porque miren cuántos platos no lleva ese güey y no se le caen En la hermosa decoración se pudieron ver unos hermosos manteles color blanco con rosita Y unas carpas donde salen, donde ven de las micheladas aquí en México, eh La pequeña rubí creo que esta fue la primera vez que fue a una misa La seguridad que llevaba rubí no la tiene ni Obama, en serio Llevaba como unos pinches beitas guardaespaldas Y dicen que dos de ellos eran robots Así se vio desde el escenario la multitud de gente que estaba bailando No sé, nada más parada ahí Imagínate si alguien anda de cagar y... No mames Muchos aprovecharon para tomarse la foto en el letrerito que dice la joya Algunos fans recortaron una cara de la mamá de rubí que por cierto ya no habla Ah no, si se emputó, de hecho hizo un barrinche Con rubí, su hermoso padre y la chiva Una piñata que le pueden echar monedas y cacahuates De comida dieron como mole o yo que sé Frijoles y arroz Pero en una presentación media... Media, media, no sé qué Barbacoa y un hashtag 15 de rubí Por cierto, a muchos les dio diarrea por la comida Pero no se preocuparon porque había mucho campo para hacer sus necesidades El problema es que ellos no llevaban papel de baño Pero había hojas de árbol Y piedras Así estaban las mesas De tomar dieron cerveza, tecate like y coca cola También Barack Obama se puso una buena peda Como ve entre ahí su cheda Y así estuvo el evento El baile y la carrera de caballos La chiva Estuvo en la hacienda Laguna Seca Y ya la party, la comida y la misa estuvo en la joya Y ahí había estacionamiento y policías Pero no había baño Rubí se veía muy, muy, pero, muy, pero, pero, pero Muy, 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 muy feliz Súper feliz Muchas abusaron del maquillaje y así se vieron Si ser hermoso es un pleito Pues póngame cadena perpetua Y creo que se murió uno por andar persiguiendo a la chiva Y la mamá de Rubí andaba en sus diablos El papá de Rubí se empedó Rubí pues estaba muy, 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 muy feliz Y todo, eso pasó Y le dio diarrea, le recuerdo